¡Muy buenas a todos la banda! ¿Cómo están? Yo soy Comodo3000 y hoy estamos en un nuevo video de Warzone ¡Y buenos amigos! El día de hoy traemos al canal la mejor clase de la FARA 83 Ya que es un arma infravalorada, así como están escuchando, esta arma es mejor que la STG 44 de Vanguard Y vaya que mejor por mucho, es de los mejores posibles de asalto a largas distancias Y si tú crees que la XM4 no se mueve nada, déjame decirte que esta FARA, no hombre mano Con una clase especial, menos se te mueve mano, no me canso ganso si tú no la tiras Y para que me creas más, aquí está la tabla de estadísticas Como estarán viendo aquí, el color rosita es la STG 44 y la FARA es el color naranja Desde el principio mano, desde el principio tiene mejor time to kill esta arma Después, la STG 44, después como de más o menos 31 metros Se eleva su rango de daño, por lo cual tarda más en matar Y la FARA 83 se mantiene, es constante mano Y aparte no se mueve, por lo cual esta arma te ayudará demasiado para los enfrentamientos a lejanas distancias dentro del juego Y la clase que se debe estar utilizando para esta arma es la siguiente En primer lugar le estaremos poniendo el silenciador GRU Que nos da control retroceso vertical, velocidad de las balas y más alcance de daño Si de por sí mano, este tiendo casi casi con alcance infinito Con esto se nos eleva al millón mano, para gastar menos mal También le estaremos poniendo el último cañón, el SPETSNAX Hecho por la Unión Soviética a fuerzas que sí, que es de los mejores Y nos da control retroceso horizontal y vertical, velocidad de las balas Que es muy importante para que apuntemos mejor, verdad Para que las balas lleguen donde apunte También les vamos a estar poniendo la empuñadora SPETSNAX Si así yo lo digo yo, no se burlen Que nos da control de retroceso horizontal y vertical también Le vamos a estar poniendo aquí a decisión mano Si tú sientes que te hacen falta balitas, pon el cargador de 60 balas SPETSNAX Si, y si no ponle nada más el de 45, ok Si nada más es para dúos solos, 45 está perfecto Si vas con tríos cuartetos, pon el de 60 Ya que se ve muy cañón la diferencia en el tiempo para apuntar Y por último, y la recomendación más importante La mira excepcional, la mejor mira de Cold War Sin ninguna duda La Axial Arms x3 Es la mejorcita mano Es la que te va a servir mejor Así que amigos, una vez dicho esto Espero que les haya ayudado mucho este video Denle like, compartan y suscriban si les gustó Que nos vemos, hasta la próxima Chau chau Si, pero si te vas a 말씀� «Como Salar» A continuación me he sentado Por favor, quien vale eso Tú, voy para abajo Pues a junguku Sure Está cumplido ¡F�て y despo 50 km! ¿A sending Photori?? ¡Va bien! Estamos listos Más aquí Cómodo compréme, cómprame, cómprame, cómprame No, no te alcanza, cómodo, pero bueno. ¿Alguno necesita esto? ¡Riii! I'm dead, I'm dead, I'm dead, I'm dead, I'm dead, let's spin around me. Options, buenos layouts. ¡Azacan! Rapid, repassion, bomb. El cómodo todo sigilo así. Ahora todo depende de mí, ve por la victoria. Se nos acabó el tiempo, olvida el contrato. Ay, señor. Ay, señor. Ay, señor, Jesucristo de Chulma. Tienes dinero suficiente para revivirme. ¿Tienes para revivirme? A ver, ¿por qué esta vaina? Atrás, atrás, atrás. Revivirme, revivirme. Ahí está la estación médica. El primero que salga, eh. No, no, no. Revivirme a mí, revivirme a mí. El primero que salga. No, no, yo me voy a ir. Ahí traigo los otros votos atrás de mí. Voy a intentarlo, voy a intentarlo. ¿Cuántos quedan? 14 a la bestia. ¡Oh, la bestia no! ¡Me van a apunar! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.